Desde que José Ángel Córdoba Villalobos fue registrado por el PRI como candidato a la presidencia municipal de León, junto con otros dos partidos políticos, los PRI no se encuentran plenamente convencidos de esa decisión. Esto deriva del discurso que vino a dar a León el dirigente nacional del tricolor, César Camacho Quirós, de gira ayer. Aquí dijo que el Partido Revolucionario Institucional, bueno, en lo que se vio abiertamente como una justificación, optó por impulsar a un ciudadano, a un no PRIista. La primera parada de César Camacho fue en el Hotel Crown Plaza. Ahí también estuvieron personajes como el exdirigente nacional de la CNC, Gerardo Sánchez, el presidente estatal del PRI, Santiago García, la alcaldesa con licencia, Bárbara Botello. El discurso de Camacho, el PRIista que gusta de usar relojes caros y que se los ha quitado para la campaña, navegó entre elogios hacia el trabajo realizado por Bárbara Botello al frente del gobierno municipal y explicar las razones por las cuales decidió que fuera Córdoba y no Martín Ortiz, el abanderado de la coalición que integran el PRI, el Verde, Ecologista y Nueva Alianza. El dirigente nacional del PRI dedicó su discurso a enaltecer la trayectoria de Córdoba-Villalobos desde que fue diputado federal hasta que fue titular de la Secretaría de Educación Pública. Dijo que el PRI, pese a ser el partido más longevo, con 86 años de existencia, es la institución política con mayor actitud vanguardista al abrir sus candidaturas a personajes que no militan en sus filas. Después participó en un evento con la militancia PRIista celebrado en el Hotel Hudson, donde hizo un exhorto a los presentes para que ayuden a la campaña del PRI en Guanajuato, no sólo con su voto, sino también con labor de convencimiento en sus círculos cercanos. Escuchemos algunos de estos mensajes del dirigente nacional del PRI en León ayer. Dijo que a pesar de que el partido que yo encabezo tiene 86 años de vida, es el más longevo de este país. Ha cambiado. Y hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que es el partido con la actitud más vanguardista. Hace unos años hubiera sido impensable que este partido postulara a alguien que no tuviera credencial del PRI. Hoy no sólo estamos abiertos a postular a alguien que no tenga una credencial del PRI, sino tendemos puentes hacia todas partes, porque lo que queremos, parece una contradicción, es que sea un partido más ciudadano que de militantes. En otro tiempo hubiéramos esperado a que los ciudadanos se ubicaran en nuestra frecuencia, más les valía. Hoy, mala tarde, si el partido no construye su propuesta a partir de las necesidades, las demandas y los planteamientos de los ciudadanos. ¡Gracias!